¿Cómo les va? Sí, una nueva reunión. Seguimos tratando el presupuesto 2018 que, bueno, hemos presentado hace una semana y, bueno, con algunas modificaciones, alguna planilla que es normal y habitual que suceda, que haya algún error, que se modificaron y ya están las oficiales, así que, bueno, ahora vamos a echar. Garzón, ¿la intención es que el presupuesto se apruebe mañana en la sesión o no está? Bueno, eso no depende de nosotros, pero sí, sería bárbaro si lo aprueba mañana. ¿El número final cambió en algo? No, 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 el número termina saliendo aproximadamente en 46.000 millones de pesos. Bien, ¿en el déficit? En el déficit aproximadamente 3.800 millones, 3.500, sí, por aproximar. 8.000, dijo Mamarelli. No, ese por ahí es el operativo, para el cálculo, proyectándolos, él hizo una proyección de los 740 que nos dio en marzo, y bueno, hizo una proyección y sacó ese número. Pero el presupuesto, que no deja de ser un presupuesto, porque ahí se incorpora el bono que nos otorgó Nación después de haber aprobado el consenso fiscal, ahí nos mejoró un poco el índice, seguramente que no lo ha tenido puesto. Hay diputados que están planteando que tendría que llegar la nueva ley del ministerio para que esté ajustado en la estructura del presupuesto. Sí, también se va a adecuar, lo que pasa es que son tiempos distintos, la nueva ley del ministerio también va a llevar un tiempo de debate, y si después hay que modificar alguna cosa habrá que hacerlo, pero hoy puntualmente necesitamos el presupuesto 2018 porque nos mejora el índice de endeudamiento de Nación de la provincia respecto al consenso, a la ley de responsabilidad fiscal. Estamos trabajando en este bono de cancelación de proveedores, necesitamos esa aprobación, también tenemos que incorporar partidas que se coparticipan con los municipios, como el Fondo Sojero, es decir, que hacen a la vida del día a día. Si esperamos la ley del ministerio, vamos a estar también dos o tres meses más discutiendo esto, y llegará el momento. ¿Con qué valor analizan el dólar en el futuro? No, el futuro no, tiene un cálculo que es el mismo que se mantuvo, 20 con 23 creo que está el cálculo del dólar.